¿Estás equivocando? Oh, está equivocando, vamos ¿Estás equivocando chicos? Pero bueno, así es la vida, la verdad Así es la vida, tengo que acostumbrarme un poquito A jugar, ¿vale? Y para eso hago este tipo de series Además que tengo que grabar bastante Porque, bueno, tengo que grabar bastante Porque me voy de vacaciones, ¿vale? A República, no, a República, bueno, sí, a República chica Pero bueno, es a Praga Y a Budapest Con mi pareja, con Ángela Así que todo perfecto Y bueno, necesito dejar muchos videos listos ¿Vale? Por cierto, desde aquí, obviamente, esos likes arriba Desde ya, ¿vale? Un parizo me esté pegando Tengo 200.000 videos por ahí grabados Tengo otros tantos por aquí para empezar a editar Mira esto Toma, ¿eh? Hola, ¿dónde está? Tío, por favor Gracias, madre mía 200 horas después, que barbaridad ¡Qué barbaridad! Estaba haciendo ahí el triqui-truco ¡Hárcul! ¡Corre, dale! ¡Dale! Ahora subo para allá esto Vale, lo subo ya ¿Qué está haciendo eso el señor ahí? ¿Está cheating? Oh, está cheating ¡Vale! ¡Está cheating, chicos! ¡Oh! ¡Bien! Vale, pues nada Peña partida, primer hacker Ya Thanks Ya, ya, ya La verdad es que de sentido Menos mal que hay jugadores honorables, es la verdad Menos mal que hay jugadores En cuanto he visto esto, he dicho Digo Voy a mantenerlo un poquito más Ya, dice ¿Por qué te pones a A chetear en un juego limpio? Si en el otro O sea, si en mi equipo hay una persona que está haciendo trampa Pues vale Te lo puedo llegar a comprender, ¿sabéis? Pero bueno No sé En la vida, me imagino ¿Va a romperlo? Sí, vale Lesión en el storage Yo no quiero I move, ¿ok? Lesión, es Yeah ¿Pin? ¿Ping? ¿Cafu? Esa la izquierda, la izquierda Esa la izquierda No, 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 Cafu Uno en eléctrico Sí, yo estoy en eléctrico No, 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 no Uno en eléctrico Pero todo, al igual que en el primer episodio me quejé de... Al igual que en el primer episodio me quejé, aquí me hace lo mismo O sea, aquí me puedo quejar, pero a la inversa me refiero El tío me debería haber quitado el escudo No lo ha hecho ¿Por qué? Porque el juego está mal hecho Es decir, yo le he pegado muy lejos, no le he dado A posterior me ha dado, no me ha quitado el escudo ¿Qué sentido tiene? Ninguno Está mal hecho el tema de los escudos, gente O sea, pero esto no es de ahora, obviamente No me estoy quedando de ahora Esto viene de hace mucho, mucho, mucho tiempo La verdad Lo malo Lo malo es que hoy en día Cuando te rompen O sea, cuando te pegan al escudo Te rompen la guardia muchísimo No como antiguamente O sea, ahora es una barbaridad Es como te la rompes La verdad, pero bueno Lo he dicho Cuando me quejo Y lo digo, ¿vale? O sea, cuando me quejo Obviamente cuando me pasa a mí Lo digo Pero cuando le pasa a otro también lo digo A mí creo que soy una persona bastante justa en ese aspecto Bueno, eso sí Ese tío no voy a poder matarlo más Me refiero No voy a poder matarlo Es una pena Bueno, este ya se va Denunciado Y... Tampas A ver, vamos a ver qué rango es ese, tío Así a detenerás Vale ¿Cómo se llama? QX Guión QX Guión Punto, ¿verdad? Vale, a ver Actualmente está en diamante 3 KD Fíjate Te pones a ver el KD Y tiene un KD de 1,3 Que dices No tiene sentido que tenga un KD tan malo Pero claro Es que Claro, 1,3 de KD Con 76 partidas Está al 50% de win rate ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que hace mucho esta gente Para que Obviamente las estadísticas suyas No se vean tan, tan, tan Fuertes Lo he dicho Para que las estadísticas suyas No se vean tan alteradas Lo que hacen es matarse Así mismo, ¿sabéis? O sea, matan Y luego se ponen a asociarse Porque sí Guau Me ha atravesado un tero Pero guau No me ha matado la cabeza No me ha matado la cabeza Ya, no me ha matado la cabeza Me ha pegado las piernas Por eso ha muerto Ha pegado todos los tiros A ver Yo creo que el lesion Iba a matar al otro ¿No? ¿O no? No, creo que no La verdad GG a mí GG No me deja escribir Vale, tío No, no me deja poner GG Perfecto, gracias O sea, no me deja a mí poner GG Pero a él sí que lo deja Haciendo trampas Por favor Take seals, guys Take seals He hecho que cojan escudos Pues empezamos muy bien Lo he dicho Si esto pasa en esta cuenta Y me imagino Es la cuenta principal Que el MMR de Ranked Está mucho, mucho, mucho Más alto Es lamentable La verdad Tío, los nuestros Podrían hacer mil mierdas Pero mil mierdas Podrían hacer Me refiero Coger Nomad Coger Osa Coger mil cosas Pero no sé Van con personajes El MMR de Ranked Tío No se da cuenta Que es un puto hacker La verdad Qué pena La verdad Pero bueno Primera partida Primer chetillo Al turrón A seguir bajando El KD Let's go Vale Van a estar abajo Ahora me imagino En tanques Sí Te digo una cosa Son igual de culpables Estas escorias Que él O sea Aquí el compañero Este ha intentado matar De hecho ha matado La primera ronda Y tal Perfecto Ahora Los compañeros En lugar de coger E ir a matar a este Está ¿Sabes? No tiene sentido Se pongan a intentar matar O intentar hacer algo Contra nosotros Es decir Los que están jugando Normal actualmente Amigo Vale Escudo puesto Nah Y siguen jugando Estos normales Ok Again Ya Pues bueno Pues muy bien Supongo Es que no sé No entiendo Es que Está disparando De una pared Está disparando de aquí Y no me deja Y no me deja Tío Nah No me lo pone Esto que es Tío Eso se me deja No doy sentido Hay cosas que se atacan Vale Pues nada Vamos a tener que estar aquí Tengo que poner Hostia Se me ha caído Tengo que ponerme Lo más perpendicular Posible a ellos Para que no me peguen Es que bueno Aquí es perder tiempo Por perderlo La verdad Vale Aquí ya hay dos coberturas Solo puede dispararme En principio Por una cobertura Vale Es decir Solo puede dispararme Perdón Por una Una pared Vale ¿Dónde carajo Estará este? Ya Bueno Pues ya ¿Y cómo coño Hacemos esto ahora? Pues no podemos Obviamente Si tenemos que ir Por cobertura Ya me contarás En fin La verdad es que Es increíble El rock tool La verdad ¿Por qué no lo hago? Pues hombre ¿Incoming my raid? ¿Incoming? ¿Incoming? 3 conmigo ¿Ok? 3 Useless Flat plunging Así me dejaba Flat plunging With With a Cheater Double Bullshit No tiene sentido Es que no tiene sentido Ninguno Ninguno O sea Que estén todos así A ver Cáganme Todo su puta madre Fucking Bullshit Que no puede hacer nada Bullshit Es que se puede matar Cuando quiera Literalmente Se puede matar Cuando quiera O sea No sé por qué Blackberry Pretende O cree ¿Vale? Piensa que puede llegar A matar algo No puede Quedan 15 segundos Que no se puede Quedan 10 segundos El Fedax Está en nuestras manos Nada No se puede 5 segundos Y el equipo Tampoco aprende Lo he dicho Sledge Y anda a tope Ah Voy a ver si lo mato De Spanky Que Spanky Le pedazo a normal Si Literalmente Está disparando otra vez De todo Inute Que eres un inute Defensa Pues ahora sí que sí Ahora ya estamos muertos Estamos muy muertos La verdad Que no os cojáis operadores De mierda Por favor Un Vigil Que hay sentido Tiene una Fami Perfecto Esto no tiene puto sentido Un Capcom Perfecto Trampas Es que no tiene sentido La verdad Son puro mongers La verdad Me imagino que me dará Distancia Me va a pegar cuerpo a cuerpo A tomar por culo En plan cosa de 3-4 metros Por lo menos Siempre le pasa igual Pero bueno gente Disfruten el primer episodio O sea Disfruten perdón La primera partida De este increíble episodio Ay no tengo No tengo copeta para abrir Lo suyo es no reforzar Porque ellos no pueden O sea Ellos no pueden disparar A través de ellos No merece la pena Es que no podemos hacer nada Es decir Ahora mismo Si él hace esto Lo que va a ocurrir Es que nos puede disparar A través de todo esto Y si no Nos dispara a través del suelo Ya Tontería reforzada Eh tontería Lo que voy a hacer es Vamos a ver la cámara A ver por donde sale Salen por allí Al menos era la más cercana Vale aquí estamos muy bien Realmente Hey guys With me It's a cell Ah we are sleeping bro Sorry man Que no se corre por los pasillos Anything with me? Ya No es less Inutiles de mierda Inutiles de mierda Sois Sois Basura Es que encima Este va con la puta Es un puto retrasado Si no lo mata Basura Que basurde Soy basura Tío De verdad Le deseo lo peor del mundo Lo siento mucho No es un juego Me suda los cojones La verdad Suda los cojones Es que no se puede hacer nada Tío No se puede Encima esto Están aquí apoyardados Es que es absurdo Tío Es absurdo Es absurdo Más que nada Porque el equipo No está haciendo absolutamente nada Para evitar O para intentar ayudar O sea nada O sea un Vigil Una post Que va De guay Vas a querer intentar matar al hacker Es puto absurdo Tío Me está dando mucha rabia La verdad Me sí que prefiero no jugarlo Porque me voy a cagar en todos sus putos muertos En fin La verdad En fin Podré denunciar lo nuevo Si verdad No Vale Puedo denunciar Trampas Todos los que vayan con él Excepto anda el primero que lo ha matado Todos Mira esto ¿Qué están haciendo? Come on Bro Against Cheater ¿Qué quieres hacer? Como una ducha No Esa es para死 a la cheater Es Shut the fuck up Shut the fuck up With the fucking boss Es un retrasado Si Si, chines, si, no, chines, chines Es tonto Si lo peor es el otro Ah, que se ha matado, como lo ha matado Como coño ha matado a ese Y lo ha matado No lo hemos visto, tú No estaba en partida Pues está yo aquí, no solo está No sé qué ha pasado, gente, ya estaba muerto No, no me doy cuenta A ver aquí el pana este Es que te digo, no entiendo por qué cojones se pueden hacer Spawn Kill la normal, la verdad Es algo que nunca entenderé, la verdad La subnormalidad humana Que sí que está perdida, ya coño Pero intenta al menos hacer algo lógico, sabes Qué realidad ¿Se puede hacer eso a un Glass? Bueno, venga, siguiente rondita Eh, hola, se la ha quitado el... no puede haber... No, no, no se la ha quitado, ¿no? Tanque, pues a tomar por culo, amigo Y este lo mismo Es que no, no tiene sentido, tío Es perder aquí por perder y... Pues cojones Qué bárbaro, tú Lo siento, ¿eh, gente? Lo siento mucho Ay, la verdad Ay A ver, agüita Al fogo, amigo ¿Por qué antes se ha quitado por la cara? Aseguren la zona y protejan las bombas Ah, bueno, está desactivado ahora Vale, pues a puro pre-fire Es que reforzar no merece ni la pena, tío Quiere matar al chile, gente Ha sido el Capcom O sea, que ahora es Capcom No lo sé Es que no... no sé ni qué cojones hacer No sé qué hacer, tío Quedarnos por arriba Así que van a hacer lo mismo Los escudos y su puta madre Esto no hay quien lo pare Vale, le he hecho Solo puede atravesar una pared irrompible Una Es que ahora mismo Si yo estoy aquí no puedo matarme Que se venía frente, claro Así el Wuju, Capcom, careful A Mountain Ahí lo tenemos Vale Ahí vamos a quitar Ya Es que encima este no era de cheater, tío El cheater está pegándose en punto Me cago en vuestros muertos Lo siento mucho Se lo merece ni más Y si pone pedazo de retrasado No puedo denunciarlo, lo veo No puedo Aquí no tiene sentido, tío Le he hecho Tú lo ves O sea, esta persona que acaba de quedar ahora mismo 8-2 Luego a lo mejor tiene partidas en las que directamente se pone a matarse ¿Vale? Para que el caderno le suba En fin Venga, toma por culo Siguiente Vamos a ver los puntos que nos quitan 7-8 En fin Ya que ese puto desgraciado Para literalmente hacer eso, eh La verdad Me ha hecho punto de mierda Haber estado aquí sufriendo Para nada O sea, haber estado aquí Maldiciendo a todos estos retrasados, tío Ubisoft Lo siento mucho Gente así No, es que no puedes decir eso Siendo partner de Ubisoft Me suda los cojones Acabas con esta basura de jugadores Cuando acabe con esta basura de jugadores Me comportaré como una persona normal ¡Como no! Seré lo más puto odioso contra esta gente Que les follen, la verdad Y decirme que hago con sus putos muertos Es de lo más normal que puedo decirle Bueno, en fin A esperar otro ratito, como siempre Nos ha pegado un... Ah, bueno, ha tardado poco Vale Oh, mira, otra vez con estos, tú Estos son los desde el capítulo 1 Hello, guys Hello, hello Estos son los del capítulo número 1 Acabo de caer que pone I f*** your man Y aquí que... Bueno, I f*** your man I f*** your sis A ver el pavo ese ¿Qué encojones es ahora? A ver si eres otro cheater de nuevo Vamos a buscarlo Vale, ¿cómo es? Bueno, no tiene modo streamer Vamos a averiguarlo Literal Vale, bueno, pues voy a ir haciendo esto Vale, hemos enviado la solicitud Así es para ver su nombre, ¿vale? Amigos Me cambia, coño Me la ha quitado la solicitud Ha salido del juego ¿Por qué? Eh, we're gonna cancel Because, eh... The guy on the team called Clara is cheating Ok Segunda partida Otros cheat, efectivamente Pues otro Al que maldigo Tus razas Por tramposo de mierda Vale, sí que al final es así, gente Lo he dicho Y no es la cuenta principal Que ahí aparecería todavía más Tu problema en el R Que está alto Vale, vamos a buscarlo A ver, ¿cuál es tu nombre? Vamos a ver... Vamos a ver... Es que, cabrón O no lo tiene activo No me deja ponerlo, tú Dice, bloquealo Y te aparecerá su nombre Sí Bueno, vamos a hacer igualmente Eh, bloqueemos Bloqueemos Bloquear Vale A ver si me aparece aquí Su nombre Es que no me está apareciendo ahora, tío Aquí me hace lo mismo No sé si es porque está bugueado Que, visto lo visto Pues creo que puede ser Lo más normal del mundo Es que no me deja hacer nada Eh, no me deja agujarlo, tío No Nah, no me deja ni buscarlo Ni le eches O sea, me refiero No me deja ver nada Vale Eh, vamos a cancelar He comentado Así que, perfecto Cancelamos Sí, cancelamos No me apetece volver a jugar Otra vez con un chiter de mierda Perder el punto Bueno, no perder el punto Porque al final es lo de menos Es perder tiempo Eh, preso el 5 Sí, sí, preso el 5 Bueno, ya está Y llegáis A ver, una pena por este Pero bueno Ha decidido sacrificarse Que le quiten el metal El baneo Y bueno Pues esto es, amigos Jugar en rangos altos ¿Vale? Hoy en día Están más de la mayoría del tiempo Más de la mitad del tiempo Esperando a A esto Porque aquí Son chiter que son descarados Hay otras veces Que son chiter Pero no son tan descarados Y otras veces Que son chiter Que lo disimulan todo Bastante bien ¿Vale? Y hay otras veces Que la gente es legal Pero muy poco ¿Vale? Una de cada cinco partidas es legal Posiblemente Una de cada cuatro Venga, siguiente, next En fin, gente En fin Es decir ¿Vosotros creéis que yo puedo aguantar esto? Que me encuentre un chiter Dos chiter por partida O sea, por capítulo Me aburre, ¿sabes? En fin, gente Voy a parar por aquí mientras Porque si no Es que no me apetece ni hablarte Vale, ahora sí que sí, gente Ha tardado literalmente Cinco minutos en contra partida Para que Vale, al menos aquí no parece Que esté Ninguno de los dos Que ya hemos comentado Ok, amigos Vamos allá A ver si en esta se puede O no se puede Vale, vamos a quitar Que tenemos ataque ¿Qué ha hecho Bangkok? ¿Qué ha hecho Bangkok? ¿Qué ha hecho el tío? Bueno, consulate ¿Cómo que Colgate? Colgate, mija Colgate Vale, pues Metado Laboratories de nuevo Vamos a ver qué tal A ver qué tal Vamos a quitarme la música La ha quitado Estupenda Vale, vamos a ver qué tal Esta Esta de acá Vale Que rabia, ¿verdad, gente? No sé Es que directamente Por este tipo de cosas Se me quita la gana De jugar Ranked, tío Porque si encima Lo que Es que voy a comentar De esto La verdad Que comento Vengo todo frío Grabo el primer capítulo Me pego dos horas Ahí Y nada más que Una hora, por ejemplo Y nada más que lo he dicho Intentando calentar y tal Después de un tiempito Así sin tocar el juego Así en rango alto y tal Nada Me meto Me dan por todos lados No me sale nada bien Me requemo Con ciertas cosas que ocurren En fin Siguiente episodio Puro cheater De principio Primera partida Cheater La segunda partida Han dicho que El del otro equipo Estaba un hacker Así que el del equipo Se ha ido Para que podamos cancelarla Y en fin Se ha sacrificado Por los demás Qué mierda, ¿verdad, gente? La verdad Qué cansado estoy Eso Ahora cansado estoy La verdad Qué cansado Qué cansado Vale Ataquemos ¿Con qué vamos? No sé ni con qué ir, tío Se me quitan las ganas Se me quitan las ganas Personalmente No sé con qué ir, tío Es que me mola jugar Mucho con escudos Pero el puto KD Jugando con escudos No sube ni para asomo La verdad Porque estoy jugándolo Muy soporte Muy para Muy para acá Para ganar, obviamente Bueno Ay, montaña, montaña Montañita, montañita ¿Qué ha pasado contigo, mijo? Encima, cuando me roban Pues bien Y cuando no me roban Pues también Agüita bien fresquita Bueno, ya no estará fresca Pues estaba ya al lado del PC Así que nada Vale, a ver Qué tendremos Por aquí Mira que la primera partida Lo he dicho Uy, este es muy raro Digo, uy, este me parece a mí Efectivamente Vale, al menos están cuatro Van a rehacer Pues a saber Tienen Vale, ok ¿Qué tenemos? Tenemos humo C4 solamente tiene Bueno, a ver Pueden tener dos Eh Mucho tiene, 100% El Goyo tiene No sé si Goyo tiene La verdad Hace tiempo que no lo utilizo Ah, Goyo 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 tiene C4, gente No lo sé Qué susto Me ha dado Eh, creo que van a cancelar Creo que es Eh, cancel ¿Qué hago, gente? ¿Qué hago? ¿Qué hago en esta serie? Otra de esperar Pues venga, otra de esperar A ver qué tal Siguiente partida Venga, vamos Qué barbaridad Tío Llevo 27 minutos de episodio Y llevaremos Es que llevo esperando aquí Cuánto Yo qué sé, tío Llevaré 40 minutos de aquí Frontera No, tío No quitéis frontera Joder Vamos a jugar otra vez Oligo Van a quitar ellos Venga, quitan frontera La oratorios Nada Tercera vez Que vamos a la va Una con hacker Segunda cancelada Tercera A ver qué tal Qué pesadilla, tío Lo siento mucho, eh La verdad Lo siento mucho Me quema mucho esto, tío La verdad No sé si es por la hora Que hasta ahora Tanto los putos niños Eh, despiertos Y los putos niñatos Que se paren las trampas Están aquí activos Porque ya han acabado Lo que tienen que hacer Oye, qué coño serio Qué barbaridad Luego que se me mete Con alguna smurf Cómo coño Yo no me metí una smurf, tío Sin nada que me sube El MMR Y todo el rato igual Striker Han vetado ellos Mira Y luego pone aquí Todo el rato vetando esto Esto me parece rarísimo Es que lo peor Es que luego estas cuentas A las semanas Están todo el rato jugando Por la escala, ¿no? Pues esto es porque van en prema De estos De aquí Una zami Estamos en defensa Por lo menos Es que todavía no voy a Si me sigue sin aparecer esto, ¿verdad? Esto es una mierda Voy a quitar la mierda esta Tío, por siéntate Voy a desinstalar A tomar por culo Autolunch Game integration Lo he dicho Lo del R6 Será que no me vale para nada Vale Será una partida legal Estaremos aquí esperando Hasta que venga un hacker Atravesando las cosas No sé con qué hacer O sea, me refiero No sé qué jugar, tío Me ha trastocado todo tanto Que no vea Vale, Bailiff Vale, venga Me cago mal, Lio Vale, será una partida legal Hello, guys Hello Oh, venga, vámonos Perfecto Nosotros Para ni acá Hacemos eso ahí Para que el bandit Pueda ponerse a pegar A unos zumbíos Mientras le van a venir Como he hecho yo En otros vídeos y tal Falta compañeros No ha afectado el MMR Pues nada Cancelar otra vez, tío Uno ha dicho que no Vale, pues nada Una partida en la que Vale, pues nada No se No se cancela, gente No se cancela Pues nada Empecemos a entrar Ah, bueno, ¿ha regresado? Vale, he regresado Venga Voy a quedar yo Para esta zona, ¿vale? A ver qué tal Vale, tengo alambre Esto está hecho Literalmente para que lo rompan Desde fuera y yo pegarle Voy a jugar a mi agresivo Que estoy un poco cansado Es que lo peor Que me enfrío, tío Si ya de por sí Estaba frío Nice Muy bien Voy a aparecer el Alberto Ya ahí abajo Para que pueda estar ahí Jodeándome Tenga tu ventaja No sé si estaba ahí Por aquí No Mi tarea es que no venga La bandida por la espalda Este tío está aquí Perfecto ¿What? Eléctrico Vale ¿Qué pasa con la carga, gente? Eso es raro, la verdad Eso es raro Lo que ha pasado Con la carga, ¿verdad? Eso Tenemos cama, la verdad Deberíamos tenerla, sí Vale, vente aquí Parece que no hay nada Vale, venga, vámonos Pum, pum Vale, primera rondita La verdad es que no hemos hecho nada Porque no hemos tenido ningún tipo de... De nada, la verdad Vale, además hemos ganado la primera ronda Estando cuatro, muy bien Vale, vamos al tanque Me quedo por arriba Es que lo que me pasa siempre O sea, no sé por qué Tengo la mala suerte No sé si alguno de vosotros os va a pasar a la gente Que cuando me voy fuera Atacan directamente el punto Cuando me quedo dentro Atacan directamente al techo Y a todas las mierdas aquí Digo, váyatela Vale, ¿qué cogemos? Uno de los 10 Nos quedamos por fuera Tenemos por ahí lo nuestro Vale, ¿qué tenemos con él? Aparte de esto Al dar más Nah, venga, vamos con este Eso es lo que les queda Vamos a hacer es perder tiempo Nos quedaremos por fuera, ¿vale? Ya que parece ser que Bandit, mute, tubarado Tiene toda la pinta de estar todos dentro Vamos a caernos por ahí nosotros Titorotorón Voy a poner esto por aquí Para que me romper Tengo que tirar una granadita Más que nada para irme ya de aquí yo, ¿eh? Hacemos esto aquí Los rotaciones Vale, este se cierra Me quedaré por arriba Ya lo he dicho Este va a cerrar trampillas Sí, perfecto Verán de tubarado Vamos a abrir mientras rotaciones A ver si podemos Vamos a abrir nosotros aquí Pero lo más que nada, porque lo he dicho El mute va a tener sido mucho final Ah, vale, perfecto Vale Voy a escalar uno y me piro Corre, corre, corre Vale Drones, solamente dos rotos De cinco Me quedaría por esta zona, ¿vale? A ver si he escuchado por aquí algo No, 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 no Qué bien, corre Muy bien, amigo Es un pillar En games Vale Soy muy buena esta Soy bastante buena ¿Ha pegado? O me ha sacado Vale, venga, vamos Bien Muy bien, la verdad Muy bien Y te digo Pensaba que no era un escudo Hasta que he metido El, digamos El dash hacia delante Y a él ir hacia O sea, y en ese momento he dicho Uy, creo que se me ha hecho Escuchar un escudo Una cocinita Perfecto Y ahí, nada Lo he esperado Y... Zambomba Puro perifer Pum No da tiempo ni a cegarme, tú Voy a dar zambomba Le he pegado Tiki, tiki, tiki La verdad es que así es increíble Pero lo he dicho Me raya igualmente mucho todo, ¿eh? La verdad Me raya mucho que Que todo esto sea así Por desgracia Por desgracia Por desgracia Me acabo de enterar Que tengo Disney Plus, tú O es el Movistar Ah, no, no Es el Movistar No, no, no Es que, Ángela Mi pareja está viendo La Casa de Dragones Y creo que está en Movistar, ¿no? ¿Dónde está la Casa de Dragones Aquí en España? En fin Ha pasado una cosa Y he dicho Diga, pues no, lo tengo Y ahora me he enterado Que digo, pues Si era esto Sí lo tengo Vale Vale, aquí metemos esto Se refuerza El de la izquierda ¿Verdad? Sí, se refuerza izquierda Vale, se refuerza izquierda Vamos a irnos arriba nosotros, ¿vale? Metemos aquí Allí en adelante Vale, metemos esto rápidamente Corre, corre, corre Vale, este y nos piramos Bueno, esperamos de arriba Vamos a quedarnos arriba Porque ellos van a ir desde arriba, ¿vale? Si aguantamos ahí un tiempo, bien Si matamos a alguno, perfecto Corre, queda en ese video Vale Vale, fondo izquierda, vale De la mía El enemigo ha localizado una bomba ¿Qué han hecho aquí? ¿Qué han hecho aquí? Oryx, uno puede estar en el server Uno es opción en el azul Montaña, el eco Ya, me va, me va Pensaba que iba a tardar menos, ¿verdad? 3 en su posición, 3 conmigo Montaña y Lion Que buena, ahí, pero no está ahí Está en el fondo Me va, gente, pensaba que estaba mucho más cerca, tío Ahí, pues el prefire, pues un poco lento A ver, igual que antes me ha salido muy bien, ahora iba todo lento Bueno Que mal ese piqueo Ah, no era un lío Se había hecho que era un lío Que lab, no sé qué hace Vale, igualmente, a ver, ganar 2 de 3 está muy bien Este no sé, no entiendo por qué no va a perifer No, no lo entiende muy bien Lo de, era un dock o un rock Un rock A ver, podría haber aguantado mucho más ahí Porque no me tenían en info Podría haber aguantado bastante más, ¿eh? Que me entiendo Han ido lentos de cojones, ¿eh? Desde que han empezado O sea, desde que han entrado Que he ido para allá y tal No sé qué Luego han empezado Han ido atacando Otro, venga Otro anda de baneados Para nada, pues De hecho No sé, la verdad No sé qué jugué de ataque Un flores Quitamos cositas de aquí Venga, vamos a jugar un flores Es que un flores no me apetece Una Jhin Vamos a mainiar Jhin Va Tenemos iniciador puesto Creo que sí Lo tenemos puesto Venga, vamos con Jhin a tope Vale, perfecto Tanda que arriba, perfecto Okidoki Si puedo, tiro esto para allá No sé si se me habrá visto Se me habrá visto, sí Vale, pues queda más aquí mientras Vale, está rápido Vale, perfecto ¡Vamos allá, amigos! ¡Vamos allá! Ojito, ese ¿Puede ser una familia? Puede ser perfectamente Vale, directamente arriba Vamos a intentar entrar Nosotros desde eléctrico ¿Vale? Vale, ojito ¿Quién es el de...? Vale, es el Cermet El que tiene eso Vale ¿Puedo entrar por toda la que no sea este? Sí Ah, y lo ha muteado No lo veo He localizado una bomba Vale, además ahí aparece aquí Quiero ver si se ha pirado Ah, tiene esto abierto Vale, menos mal que no ha entrado Eléctrico Tenemos que temarlo nosotros Y lo tiré afuera y me mata adentro ¿Qué es esto? ¿En qué momento? Si no se ha escuchado nada, tío O sea, ¿en qué momento se ha escuchado esto? Nada, ni un momento Qué bárbaro, ¿no? Vale O sea, el sonido magnífico O sea, todo el sonido se ha silenciado Lo he dicho todo Si no, se ha silenciado por la candela Sin sentido, pero bueno Vale Muy bueno, tío A ver, se ha quemado Pero lo ha hecho muy bien, ¿eh? Ha hecho buena esa Muy buena, ¿eh? We'll play, guys We'll play Muy bien, tío Oye, qué bien Qué bien lo han hecho, tío Muy, muy bien, ¿eh? Buena cobertura, tío Muy bien Nada, tío Lo he dicho O sea, ni se ha escuchado Ni leches O sea, quitarle esto Vale, pues Buenas tardes, tío Muy bien Vale Última rondita ¿Cuántos problemas tiene este juego? La verdad De todo ¿Verdad? Dea dice GG GG Nuestra partida hoy, amigo Nuestra partida He estado en tu situación, amigo He estado en tus situaciones A mí ahora mismo Bueno, ahí Ha habido cosas que me han salido A ti No te sale nada Bueno, igual que en el primer episodio Para mí Del Road to Champion Este es asqueroso Bueno, a menos te digo una cosa Estamos jugando una partida legal Está bien, la verdad Está guay Vale, vamos a estar en el mismo sitio Pero que al final Gente, el matar o no matar Es independiente O sea, no Sabes, no No es indicativo de nada, tío Pero al final ¿Matar es importante? Sí Bueno, a ver Sí Es importante Pero el que no mates En una partida No significa que simplemente Seas malo Pues no Tienes tus momentos Tienes tus rachas Tienes tus Realmente es eso Tus momentos, tío Este no pueden destruirlo Porque están en las cristales ¿Qué tenemos con mi pana? No, que miente esto La vista no puede destruir Ah, pues sí que puede Ah, sí que puede Qué juguilloso Venga, si nos llevamos un par de kills Esta ronda, va Está rompido Vamos a intentar entrar desde eléctrico Esperando a que nos comamos Otro C-4 Bien fresco Tranquilo No está acá Y allí Menos Vale, vamos No sé lo para eléctrico Gente Se murió el Zermate Claro Vale, eso me lo como entero Si me lo voy a comer Me lo como entero El pavo este podría abrir Eso es cierto Tío, sería capaz de romperlo No me lo voy a creer Cojones No se ha cegado nada con la primera No, pues estaba muy lejos Qué pena, tío Qué pena Nada, no Lo he hecho No es mi día Lo siento No es mi día Me ha matado ese Pues muy bien, tío ¿Ves? Por cierto Si no lo he tirado directamente Contra el... Bueno, lo habéis visto, ¿no? Si no lo habéis tirado directamente Contra... Contra la luna Y para evitar eso O sea, si yo te lo tiro Contra la luna Y ya está Me lo he cargado Lo he quemado Y ya está Pero si yo lo hago así Uno va a entrar para adentro Lo va a quemar Y otros van a seguir Entrando hacia adentro Y van a cegar Qué pena Lo trajo Perifer Bueno, igualmente Nada, estoy teniendo una suerte Del copón, tío La luna directamente Se ha pirado La verdad Se ha ido a tomar por culo Pero bueno ¿Ha roto el mute? Sí Oh, lo ha roto Qué bien, ¿no? También, pero Ha roto el mute Sin que se rompa el drone Tú, de brava Venga Pábalo Una vez En la misma posición Es una A Voy a jugar, chicos De Clutch Boys Muy bien, amigos Muy bien Venga, va Mira que aquí Vamos a empezar bastante bien La verdad Acabamos como el orto Porque no nos sale Absolutamente nada Y el tío que Que no ha matado En toda la puta partida Tiene que matarme Justamente aquí En este momento En fin Ay, Dios mío La verdad Vamos a darse la de Clutch Boys Que era este Y este Iban tres Ah, claro Si se llamaban FBI, DEA Y no sé qué FBI, DEA Y no sé si Alguna iba más Vale Vamos a subir De rango O sea que al final Subimos por cada victoria Un ranguito En fin, amigos Musiquita Uy, esto no es Perdón Estaba viendo Claro, es que mientras que espero Estaba viendo un vídeo en Twitter La verdad Voy a poner aquí Musiquita Ahí está Claro, mientras que está Esperando lo puesto A ver cositas en Twitter Porque claro Me tardaba 5 o 7 minutos En buscar partida Cada vez que tenía que Hacer la pausa Magnífico Magnífico Bueno gente Si hacemos esto Es decir Vamos a suponer que Vamos a Dos rangos Por episodio ¿Vale? Por dos De mínima dos ¿Vale? Vamos a subir Dos rangos Por episodio Es decir Cobre 5 Cobre 4 Bueno Cobre 5 Cobre 4 El primer episodio Cobre 3 Cobre 2 Segundo episodio Por ejemplo Cobre 1 Bronze 5 Tercero Bronze 4 Bronze 3 El cuarto Bronze 2 Bronze 1 El quinto En el sexto capítulo Estaríamos ya en plata Bueno Estaríamos ya Pero bueno Sexto capítulo Plata Y así Y así Y así Bueno A ver que es esto Vale Se ha quedado pillado Perfecto Se ha quedado pillado Esperemos que esto No se quede así ¿No? Perfecto Vale Vale Tenemos a los del otro equipo En el nuestro No sé si eso es bueno o malo La verdad Pero tenemos partida Villa Por favor Bomba nuclear Patada atómica Patada nuclear Pum Ay Miguel A ver Laboratorio Estoy ya un poco cansado De jugarlo hoy Entre tú y yo Entre vos y yo Un poco cansado De jugarlo No Va a tocar Villa Vale Oregón Bueno A ver Oregón me gusta De mis favoritos Pero lo he jugado ya muchas veces hoy Yo también El primer capítulo Que no he sido dos o tres veces ¿No? Primero capítulo De la Road to Champiñones Vale Si en el sexto capítulo Estamos en plata Plata 4 Plata 3 En el séptimo Vamos a seguir Tres Joder No me voy a Tres Plata 2 Plata 1 Octavo Oro Vale En el noveno capítulo Estaremos ya en oro Hala Y que no puedo entrar Por el Por a disco Vale Jugamos con más cabeza Deberíamos jugar con más cabeza Pase que tengo aquí La mente enfermita De querer matar 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 Y pasa lo que pasa Una mira por la cara Es que nadie está metando nada Pues vale Voy a quitarme lo que a mi me fastidia muchas veces Porque me voy yo por otro lado Y todas esas cositas Vale Ataque Podríamos coger Un Thermite ¿Sabéis? Nos pillamos un Thermite Que ellos cogen un Ace Nosotros vamos hacia Ático Y ellos por otro lado Te haré muy bien la verdad Incluso una Ivana Vale Vamos a esperar Que cojan ellos operadores Y nosotros nos cogemos una Ivana ¿Vale? No me engañaros Por las cagadoras Nada más Yo no voy a ir para allá Directamente atrás Vale A ver si aquí lo pilla No Es que no me apetece Me apetece algo con secadores Y que además Bueno a ver Oye Puedo cogerme un Strike Eso gilipollas Claro Joder Claro tío Ese tonto Joder Tengo Tengo literalmente El personaje aquí En la punta Del chipote Ahí está Y no lo hago tío Equipamiento Vamos a ver Que esto de todo bien Y estas 12 También Cagadoras Perfecto Perfecto Claro tenemos Equipersonal Perfecto tío Me llama buena la más Increíble Y además Copeta Esto está Perfecto amigo Me voy a coger una Ivana Solamente por el abrir Y por Y por las cagadoras Tío Lo malo es la velocidad Como emite Ivana Es mucho más rápida Vale No se han detectado Pese a que la bomba La tiene delante Pero no pasa nada No importa amigo No importa Vale ¿Qué tenemos? Por aquí Tenemos que seguir por torre nosotros Second floor Voy a decirlo por si acaso La mayoría están ahí En todas afk ¿Cómo voy para esto? Increíble Perfecto Un chulet aquí Vale Hemos roto cámara No La rompemos justamente ahora Perfecto Vamos a ver por aquí Tranquilamente Así con ese Le metemos a alguien Tío Tío Se que te arrope la Se que te arrope la Se que te arrope la ¿Qué es esto? Aquí vamos Vale ¿Quién es aquí? Hay que darle vida ¿Quién es aquí? Claro es que mi dron lo he matado Ah pero yo no he visto No he visto nadie Bien amigo Bien Subimos con el dron Opa Vale Smoke en west En el que hay las marcas Vale Vamos a ver Vamos a ver Que dispara en uva Opa Voy a recargar Que mal timing Coño Por favor que no Drobemos esta La voz zumbi Joder También tenía una cosa Ni me esperaba que eso No estuviera reforzado Cuando me Cuando me ha pasado He dicho Ostias Porque eso En fin Rango alto Siempre está reforzado Siempre digo siempre ¿Ocurre eso ahí? Pues me jode entero La verdad Me ha jodido enterísimo Venga striker La verdad es que striker No sé por qué no estoy utilizando Si me parece increíble El puto operador Tiene de todo lo que me gusta Tiene de todo Le faltan tetas La verdad Y culo Pero bueno No vamos a nada No vamos a hacer nada Con él Obviamente Estamos aquí para jugar A ganar Obviamente Claro Venga va Le pegue igualmente Pero Era mía completamente Tío El smoke Me la ha tirado aquí A bocajarro Además Me la ha tirado a bocajarro Pero en plan que lo tenía delante O sea Estaba delante mía Por eso me tenía que estar Un poquito para atrás Meter una Se ha metido Cerca de la izquierda Cerca de la derecha Y luego ya Cuando ha abierto He dicho Ostias Y ha tenido Me ha pillado con eso En la mano Vale Vamos para allá con el dron No sé por qué me he puesto A matarlo antes Porque sí Vamos a quedar nosotros El dron aquí Que es lo que suelo hacer siempre Que no debería haber nadie No hemos visto a nadie A no ser que Vale Nada A no ser que abran primero Y luego refuercen Y tal Pero no Vale Mismas posiciones Perfecto Vale Second floor again Vale Esto lo puedo Lo puedo romper Desde abajo Me creo Me creo Diría que sí Antes al menos Sí que se podía hacer Tío Antes sí que se podía hacer Vale Hay alguien aquí No parece No parece No parece 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 Vamos a meter igualmente El segundo No me fío Aquí no debería haber nadie Una vez que hemos visto esto Pero Verificamos por si acaso Hostia hermano ¿Qué pasa aquí? Un minuto Puede seguramente Ya ha muerto todo el mundo Un minuto Ya ha muerto todo el mundo Vale amigo Mírame esto Hostia Encima me la he abierto ahí Pues suerte amigo No me llevaba la mano Tío Vale Qué pena ¿Qué hacía la ley de ahí? Pues a ver Es normal Al final somos dos para cinco Es normal que este tío Esté ahí Por ejemplo Buah He hecho un buen 180 Venga va Cuantas más de ataque ganemos Mejor eh Es que han muerto todos Tío No sé muy bien Que ha ocurrido Pero han muerto todos Mi idea era directamente Venir ahí Romper Lo que me estuviera inhibiendo Que me imagino Que era un bandit Me imagino Me sirve un striker Es que me sirve para todo Striker Tío Realmente me sirve para Fucking todo Me sirve para todo Y luego yo cuando lo escucho Así o tarde Digo Hostingas No me engañaron No pensaba que el Notas O sea No sabía que el Notas Iba a holdear En vez de coger Y seguirme Lo que sea En fin Randomadas Porque YOLO ¿Vale? Randomadas Porque YOLO Ahora sí que se están abajo Vamos a quedar por aquí Viendo a los que salgan Los putos estos Me voy a meter yo por aquí De hecho Me voy a meter con un humo Voy a meter un humo aquí Este humito Perfecto Directamente Prince Eh Principal Y pos Pa'lante Salimos por Prince Prince Vale Principal Voy a ir a tope Me parece que no voy a jugar Muy No voy a jugar Muy Por si acaso No debería haber nadie aquí Pero bueno No me juego en mi táctica La verdad Es clear Ahí estás Vale Vale No me puedo hacer mucho aquí Amigo No puedo hacer mucho Máquina Si lo que tuviera aquí La puerta esta Vale No me voy a hacer No me voy a creer No es el día No es el día Lo he dicho hoy No es el día de hacer nada Si me hubiera tenido hubiera muerto Porque estaba en los rajay Tranquilamente La se la comí entera Y luego en la doca Eri Igual Venía después Nice Callout ¿Es el día de dar Estaba abierto Dejar No de En el día de A mí Nice Callout ¿Qué tal? No de qué Pedazos de lo normal Puto retraso 1 on pilot 1 on freezer ¿Esto qué coño es? Esto es un cassette 1 on freezer Me lleven las culpas y dicen No, no es calor Pero no es calor ¿De qué? ¿Pedazo anormal? Si cuando yo directamente He abierto Te has subido Y te las comí entero ¿Esto qué me está atento? Fallo tuyo, amigo Toma, ahí está Vale, esto es malo A ver, una de tres Sin ataque, bueno ¿Tú has micrófono? ¿En el versículo? ¿En el versículo? Ok, ahí está un toro Vale, vamos a ir ¿Con quién vamos, gente? Lo he dicho No voy a decirles Ningún tipo de info a nadie más Dormitorios Un Womai Venga, un Womai Sí, sí, sí Lo he dicho Les he preguntado Que si tiene micrófono Al este equipo Al equipo DTAs ¿Vale? Al que me ha dicho antes Que bueno, no sé qué Súbame los cojones Pero bien fuerte La verdad Esto porque aquí No quiero poner esto aquí Quiero ponerlo de arma No me dejes cogerlo Sí, vale Vale, perfecto Me piro de aquí, eh Me piro, me piro, me piro Gracias, tío Me la piro Que refuercen ellos Con sus putos cojones de mierda Tengo la mancha de mí La culpa La he retrasado Anda, hay que ir por culo Yo voy a ir a matar Y a matar No sé Tiene que haber hecho lo mismo con esto, eh Vale, con eso yo debería ser suficiente Tiene que haber hecho lo mismo Tiene que haber hecho lo mismo Vale, tengo que participar No he reforzado a nadie No voy a reforzar tampoco No viene aquí, tío Pues muy bien Se pira Ok No te he sentido No, esto no te he sentido Esta partida Se mueren todos De un ataque Puto directo Que no han hecho Hostias What the fuck is this shit? Come on ¿Qué es esta mierda, tío? No seáis O sea, literalmente han atacado de frente Todos muriendo de frente, tío Pues muy bien Aquí van a romper la trampilla No van a romper la trampilla No tiene sentido La verdad No tiene sentido ninguno No voy a morir Lo siento mucho Es que Nice shot Es que no han hecho nada O sea, han atacado de frente Y se han muerto todos La otra punta contraria Rompo una Ya saben que estoy aquí Y de repente veo que hay un puto castle ¿Quién coño hace eso, tío? Para que luego él te mete O sea, te cubres la espalda Para que tengas todo tu Ay, se han ido estos dos Vale, tío, perfecto O sea Te cubres tu espalda Para que hubieran así Y sin tener que mirar atrás Y cubrir de frente Y de repente de frente No Un segundo floor, chicos No sé En esta posición Un segundo, chicos Nadie de sentido, amigo ¿Somos retrasados o qué? ¿Laundry with three guys? ¿Verdad? Sí, no tiene sonido en el juego Así que Puede jugar No tiene sonido Sí, encima dice que no tiene sonido Sí, encima dice que no tiene sonido Sí, encima dice que no tiene sonido en el juego Pues ya me contarás, tío Pues vente a entrar a hacer spawn kill Y si me llevo alguno Perfecto, tío Tal vez te digo No he sonido en el juego Pero tampoco reforzaba ninguno Me refiero Vale Tiene una cámara en principal Va a ser complicado Pero bueno Deben proteger las bombas Y evitar que las desarme el enemigo Hostia, encima estamos dos fuera Pero es que caes, tío Un hombre de gría Mi pana está en principal Vale Deimos fracking me Nice Muy bien Me ha fallado mi pana, eh Me ha fallado mi pana, tío Me ha fallado Qué pena Qué pena Lo ha tenido Lo ha tenido muy bien ¿Está en Freezer? Ah, no No, no No, no No, no No, no Un ping Dale Vale Uf Menos mal Vale 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 Creo que he escuchado algo en Freezer Y de repente veo Que se Digo Ah, no Perdón No, no No, no Que sí, verdad Sí, verdad Vale Venga Vamos Tiene que hacer eso, eh Gente O sea No podía dejar que se lo comiera Porque lo he dicho Tres para cinco Ha sido increíble Igualmente Vale Venga Va Esto nos va a dar aquí Un golpe de ánimos De hecho A mí me la han dado ya ¡Boh! Qué golpe de ánimos me ha dado Pero solamente ¡Boh! A tope! Vale Es que no pueden morir así Igualmente, tío No pueden, eh No pueden Es que no sé qué hacer O sea Me quiero ir a ático Pero ¿Sabéis? Me quiero ir a Perdón Me quiero ir a cubrir ático Para que no entren desde allí Así tenemos todo eso cubierto Y tenemos Toda esa parte trasera Totalmente perfecta Y es muy fácil defender como tal Lo claro Si ocurre como antes Es que ha pasado Justamente eso Pues que voy a hacer ¿Sabes? Venga, me piro Vámonos Tiki, 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 tiki Tiki, tiki Tiki Es que el problema es este, gente La broma, tiki Se le ha corrasado No ha visto nada, tiki No ha visto nada, tiki Nadie sube, tiki Nadie sube, tiki Nadie sube, loco En serio Nadie viene Aquí, no piramos Aquí Ahora hay gente aquí, en serio Otra vez, tío. No puedo ni cogerla, vaya por dios. ¿Qué hace una ECA ahí, tío? Es que no hay nadie en bombas. ¡Ay, guys! No haciendo... ¿Se han ido todo fuera? ¿Qué es esto, defensa, tío? Yana, ¿qué es esto, tío? Es que mira esto, tío. O sea, es que para esto estaba haciendo eso antes, tío. Yana, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es que es normal, estamos todos fuera. ¿Qué es esto? Estamos todos fuera. ¡Qué maldita, tío! ¡Qué maldita, tío! No, estoy solo. No puedo, tío. No, no sé. That fucking strat. No sé. No, es que no tiene sentido. O sea, estaban todos fuera. Todos. Estaban... Todos fuera. ¿Qué mierda de strat es esa, tío? ¿Qué strat de mierda es esa? O sea, ¿qué sentido tiene esa strat ahí? Me refiero... Es que es absurdo. Que esto es Diamante Champion, gente. Que estaban todos fuera, tío. Ahora entiendo por qué antes estaba una puta barricada y luego un casser. Es que no tiene sentido. Vaya putos anormales, tío. No tiene sentido ninguno, ¿eh? Si no, no. Iré del juego, tío. Eran dos en premade y otros dos en premade. Eran dos de todos nuestros, tío. Qué barbaridad, ¿eh? No creo que es una puta barbaridad. De hecho, que son gente que se supone que sabe jugar. ¿Cómo coño se hace esta defensa así? Normal que antes se hayan metido un punto y hayan plantado y hayan hecho todo de primera porque han vendido el punto. ¿Qué sentido tiene esto? Puta basura de jugadores, ¿eh? Bueno, otros ocho puntos de mierda. Venga, siguiente. Qué barbaridad, ¿eh? No, es que no llego a comprender esto, te lo prometo, ¿eh? No, no llego a comprenderlo, tío. No lo sé. No, es algo que no entra en mi mente, la verdad. Después de nueve años que llevo jugando como tal, he visto mil y una estrategias, mil y una defensas. En la puta vida he visto que todos se vayan fuera del punto para intentar luego retomar y que todo se base en... Tenemos un eco. Sois retrasados. Vais a literalmente depender de un puto eco que está en blancas. ¿En serio? No, y ya no dentro, tío. Chico. Lo que no sé cómo no han plantado de una directamente si no había nadie dentro. Vaya puta basura de jugadores, tío. Y lo he dicho, diamantes champions son esta gentuza. Ojalá pongan un buen sistema de reque porque esto no hay quien coño no lo soporte, ¿eh? Qué barbaridad, tío. Amigos, nada. Que hoy vamos a jugar solo en la botón de Negeven y el GON, tío. Qué barbaridad. Otra vez. Qué barbaridad, tío. En fin, empezamos ahora en defensa, eso sí. ¿Qué me pillo? ¿Qué utilizo? ¿Qué utilizo? ¿Qué utilizo? Se ha vetado a Bleach. Se ha vetado a Jackal. Vamos a ver qué es lo que vetan ellos. No sé dónde muy bien que hay que utilizar aquí. Es que es otra vez lo mismo, tío. Me aburre... No vetan nada, vale. Me aburre todo el rato trabajando lo mismo, tío. ¿Qué quieren vetar? Un Kaid, por ejemplo. O sea, por vetar algo. Es más que nada porque si no, no se va a vetar. Igual que aquí, no sé. Vale, defensa. ¿Qué hacemos? Fuera música. No sé si se refiere a eso, ¿verdad? Es que escucho una cosa, no sé si se refiere a eso, ¿verdad? En fin, no tengo aquí la mierda a este Berta, ¿no? A ver, vamos a ver el Resist Tracker. Si no hemos funcionado ahora, lo desinstalo, ¿eh? Nada, no funciona. Esto lo tiro a tomar por culo. Qué barbaridad el sistema este, ¿eh? Tú, qué barbaridad. El Tracker de los cojones. Vale, venga, tú me refuerzas eso. Vamos a hacer las otras acá. Es que están hablando justamente de eso, de las sillas. Que como de buena es tu silla. Y eso me hace sospechar de que sea hacker. Pues posiblemente, tío. No creo, no creo que seas cheater. La verdad, no creo. No, pues está aprendiendo a reforzar todo y a hacer todo el dudo enormemente que sea nada. Hay que abrir allí, tío, el agujerito para yo estar mirando abajo. Esto es de las peleas armas para abrir, ¿eh? Vale. No sé si no es verdad. Voy chingón, poño. Ok. Ah, es que nadie, nadie, nadie está defendiendo. Alarma de proximidad. Poniendo alarma. Vale, es montaña, es poder, o sea, pueden tener muchas cositas. Eh, me gustaría moverme a ver. Careful. Door. Door, door. Me voy a mover yo eléctrico posiblemente. Me quedo de aquí. No, hay mucha gente ya. Me quedo de aquí. Me gustaría moverme aquí. A ver, está eléctrico. Vale, nada, perfecto. Pin 3. Buena storage. Careful. Los atacantes han localizado una... Vamos, ¿eh? Lo he escuchado. Cuidado, amigo. Vale. Lo he escuchado, gente, quitarse el pinchito. Por la cara. Lo mato. Ah, se lo tome. Nice cheat. ¿Quién ha matado el Vardela este? Lesión. Clinch no cheating. Bueno. Diferencia. Bueno, están los dos allí. Sí, vale. Al menos ese es el Jink. O sea, ese es el Jink, perdón. Ten que verlo, pues, aquí lo he escuchado perfecto. Tú, como se estaba quitando el pincho. O sea, te han intentado mantener. Se ha ido para atrás, tranquilito. Ah, que lo que le ha hecho es que le ha glitcheado lo del escudo. O sea, se ha matado al montaño de frente. Bueno, bueno, amigo. Ople. Vamos a ver cómo actúa este tío. Bueno, sin más. No he visto ahí un poco tal. Bueno, muy bien hecho todo. Ha sido de manera perfecta. Es que lo mismo tiene Waddle, tío. Sí, eh. Bro, barcode. Ah, you are noty, no, tipo, eh, bro. Es que lo he dicho. Hay algo raro ahí. Bueno, a ver, ha tenido, o sea, ha salido muy bien. Pero también te digo que es que la otra persona estaba casi, casi, casi... Estaba casi, casi, casi en el mismo pin que donde lo habían marcado. Pero bueno, ahí no he visto nada realmente. He me pillado C4 porque aquí creo que va a ser más interesante. ¿Este tío es cheater? No lo sé. A menos en ese equipo no se ha visto nada. Y además, me ha parecido un cheater muy... Bueno, sí, es un cheater. O sea, si es de un tramposo, me parece un tramposo bastante... No sé, para reforzar, a romper, a tal, no sé qué. No sé, ¿sabes? Tío, no tenemos nada... Claro, aquí unos alambritos, yo creo, ¿no? Aquí... Yo no cerraría. Es la alivia. Es que, ¿sabes qué pasa? Al montaña lo ha matado bien, ¿sabéis? Es decir, al montaña lo ha matado porque le ha hecho el glitch este antiguo de que te acercas al escudo y haces así para abajo y lo matas con el escudo pegado, pero bueno. Vamos a verlo ahora si este tío es cheater o no. Es por cierto, no sirve de mucho matar, ¿eh? Me refiero a matarlo. Ahora veremos igualmente. Está aquí, tío. Está aquí, tío. Ah, ese es el Zermi, se ha movido, se ha tirado. Vale. Le quedan dos cargas más, ¿no? Vale, una más. Llegaron pin 3. Hay que aguantar, no estamos bien. Ah, el Zermi me ha muerto, tú. ¿Quién está en el descanso? ¿Quién está en el descanso? ¿Qué pasa si alguien ha entrado? No lo sé. Vámonos. ¿Puedo ir? Viene, viene. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buen trabajo! No tengo nada. ¿Pantando? No sé dónde. ¡Pantando! ¡Pantando! ¡Vamos! 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 Muy complicado, tío Bueno, lo he hecho bien, tío, la verdad Qué bien se le ha hecho Igualmente a la Ivana, tío Qué bien se le ha hecho Yo creo que la Alive no lleva nada, eh, tío Así que ya sabéis cómo está todo el mundo Sugestionado, me parece más que normal, también te digo Está todo el mundo Muy, muy, muy sugestionado, tío Sugestionado es al final Un resumen, una explicación Una definición Y lo mejor para explicación es un ejemplo Cuando pasa algo Tantas veces y tantas veces Al final te sugestionas Y acabas pensando que va a pasar siempre Es decir, cuando aquí hay tantos hackers Todo el rato, vale Ya estás con ese No es miedo, es como, bueno, es como Una sugestión, vale, es como una certeza De que, bueno, si me pasa siempre Seguramente no me pase, vaya, está sugestionado Es como más probable que pase Que sí a que no pase Pero de hecho, aquí yo no he podido verlo De momento Vale, ¿dónde han entrado? Por allí nada Aquí abrimos este un poquito Venga Necesitamos que abran cosas, tío Aquí, me da un poquito así de margen a mí, tío Vale, vamos a poner este acá Ay, no me he reforzado Venga, reforzado Esperemos que hayan reforzado la brecha, tú Esperemos Vale Esto también para el fuze A ver, estoy yo solo Bueno, no pasa nada Entre helas y tal En el segundo floor, chicos En la misma posición P3 Venga, infuse Lo he roto, sí, ¿no? Sí El enemigo ha localizado una bomba Cargador nuevo Chumbridge Montaña y Nibana No pueden hacer mucho más aquí No, es unís Oh No, tío, no, tío No, tío No puedo moverme de aquí Tengo que mirar nada más para allá Vale, aquí no me deberían dar, ¿no? Y me la pega Pero, ¿y encima no me lo he dicho? Esto es una fumada histórica, ¿eh? Mirad esto O sea, prefire perfecto Nah, increíble Y le he dado el escudo Altura cabeza Anda ya Está un avalón duro ¿Vamos a estar con vosotros, maestro? ¿Vamos a estar con vosotros? ¿Vamos a estar con vosotros? Una fumada, ¿eh? Te digo Una fumadita Pero bueno, otra más ¿Qué pin tenía? Pin de cabeza No, такой Vamos a estar sin asunto Esto está смогu 맛있 a ser Vamos a estar con vosotros Vamos a estar con vosotros Y vamos a estar con vosotros Vamos a estar con vosotros Quiero Vamos a estar con vosotros Vamos a estar con vosotros Vamos a estar con vosotros Solo faltan 15 segundos Vale, lo he dicho Yo no creo que este pavo lleve nada Me refiero a Alibi Es lo que he comentado Sugestionad a la gente y ya está Coño Venga, va Vamos al lío Vamos a ver la falsería de estas De estas mierdas secas Venga amigos, vamos a salir Vamos a poner un poquito de aire Son las 10 de la noche Madre mía, qué barbaridad Las 10 de la noche 10 de la noche Este se puede mirar de alguna manera El rango No Se puede mirar de ninguna manera La vida amigos La vida La vida La vida ¿Hemos ganado hoy en alguna partida? Si, no Si Hemos ganado una Bueno, perdido la del hacker Ganado otra Perdido otra Casi la de Oregon A esta de aquí ¿No? ¿Verdad? ¿Hemos ganado una hoy? ¿No? ¿O sí? ¿O no? Si, creo que si Y esta Lo veo bastante bien No sé por qué Lo veo bastante Vale Bien Tiene mute Bueno Como tienen un mute Puede botar PENP ¿Ok? Pien ¿Ya está? Que me coja yo las Brush Me pongo las Brush P en Pi en Pi en Pien Yo he dicho Bien Perfecto Vale Venga El lío Me lo he pillado porque tiene un mutuo, ¿vale? Aunque también te digo una cosa El pack puede romper todo desde abajo y hacerlo todo perfectamente bien Y todas esas cositas Vale, un as Vamos a ver esta as que es lo que hace Tiki, tiki, tiki Tanto desde abajo Toma, ahí está Yeah Go, go It's perfect Se ha virtud muy arriba, ¿no, amigo? Oh, ha virtud perfecto, mi máquina Oh, impact trick No puede hacer nada, amigo ¡Voy, chaval! Bien Eh, por esto, que falso eso, ¿eh? Por favor, los robos Ay, me he puesto ayuda, vale O sea, me ha puesto ayuda pero no lo he tirado Este otro puede ser eléctrico No, creo que es Dale, a cabrón ese Vamos a ver este tío si lleva algo, ¿eh? ¿Que yo que es la última? ¿Tú me estás hablando? Sí, está bien. Sí, está bien. Sí. Sí. No, no tengo idea de lo que estás hablando. ¡Vamos, bro! ¿Cómo estás en N.A. con este tipo? ¿Dónde estás, bro? Barcode, barcode. ¿Estás haciendo gracia del modo que hablo? ¿De dónde estás, bro? Ah, es que es ridículo. Estoy de los Estados Unidos. Pero, ¿cómo tienes un buen día? ¿Dónde vivas, bro? Estoy en Alemania ahora mismo. ¡Oh, Alemania! Tienes razón. Sí, sí. Pero, ¿por qué te... ¿Por qué te hacen un lobby mal conmigo? ¿Por qué mi viejo compañero ha hablado de un reporte? Porque tienes un barcode, bro. Sí. Sí. Dice, ¿por qué mi equipo me quiere reportar ahora que me están... Y dice, tío, ¿por qué estás usando? Porque tienes un wallhack. Oh, ok. Entonces, avocados y barcode a duo. Ok, lo entiendo. Escucha, Habibi. ¡Cállate la mierda! Ah, a duo. Ok. Oh, p***, 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 p***. Barcode, avocados, duo. Report bot. Lo he dicho, digo. Estos son amigos, vale. Barcode y el avocado. Perdón, no voy a matarlo. No vale de nada. Me refiero. ¿Para qué? La verdad. Vale, ¿podría matarlo? Es que da igual. Son dos. Es absurdo. Lo mato una vez y luego, ¿qué? Ya está, no puedo dar nada. Lo que no voy a hacer es nada. O sea, ahora que ya sé que el tío es cheater, pues no voy a dar nada. Estoy aquí así, todo tenso, todo no sé qué. Venga, ganemos, ganemos. Somos una máquina. Y están estos dos así, pues mírate. A frost, perfecto. Uy, va a mesa al lado, tú. ¡Ay! Pues nada, a esperar doscientas horas que se me quite eso. La sangre. Que el flonflor, loca. Es que además son los dos, eh. Ya están ya. Sí, es que no tiene mucho sentido. ¡El flonflor! Uy, este tío, ¿qué hay que hacer? No, te quites el escudo retrasado. Bueno, pues así. Madre, me ha tomado la sangre. O sea, me he movido en el último momento, eh. Claro ya. Ah, aquí están abajo. Yo pensaba que no, que no, tú. Vale, pues dicho, que la hagan ellos. Es que van los dos cargados, tú. No es uno, no, no. Son los dos. Y estos ya no se van a cortar. Ni la boca ni el otro. O sea, no van ni droneando. Pues si saben, los dos van chateando. No puedo correr, ¿vale, gente? Debo dos horas para correr, pero bueno. ¡Tu madre! A ver, a ver, al final no vale para nada. O sea, esto vamos a acabar con el cierto. Es que van los dos, me refiero. Vamos. No vale para nada, eh, los dos. Dice, hicimos ese recocheñar el perro, eh. Dice, eh, buen juego, chicos. Eh, buen juego limpio. Ya. Me refiero, cuando vas tú solo, se puede llegar a hacer, cuando vas tú solo haciendo trampa, se puede hacer algo. Cuando vas con dos tíos haciendo trampa, no puedes hacer nada. O sea, matas a un y que está el otro. No tiene sentido. En fin, vamos a dásela a este y a este. Qué jueguito, eh. Literalmente 10 de hackers. Todos hackers. ¿Cuántas partidas hemos hecho? Cuatro. De cuatro han sido... Bueno, cuatro. Cuatro que nos han dejado. Es que no sé ni qué rango he empezado. He empezado en cubre tres. Entonces sí que hemos ganado dos, ¿no? Creo que sí. Ciento veintiuno. No sé cómo hemos empezado, eh, gente. Pero bueno. Es que ha sido muy gracioso como íbamos dando vueltas, tú. Digo, espérate, que me pare y te enchufo. Que voy detrás tuya, chaval. Gente, nos dejamos por aquí, ¿vale? Segundo episodio finiquitado. Ahorita y media para este segundo episodio. Ya sabéis, martes y jueves los episodios de Ranked Rock to Champions, ¿vale? Eh, ya sabéis, que todavía quedan muchísimos más hackers que ver en el equipo y en el equipo contrario, ¿vale? En fin, que vaya basura de todo. Adiós. ¿Cómo? Que aún sigues por aquí. No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Si, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, eh. Pero dale, que te veo. Te veo. Te veo. Te veo. Te veo. Te veo.